Ahora vamos a aprender a cargar una imagen dentro de nuestro programita de Processing Para eso vamos a escribir una variable del tipo pimage Al cual le vamos a asignar el nombre que nos guste o nos haga referencia a lo que estamos haciendo Yo puse imagen porque estamos cargando una imagen No puedo poner el nombre, le puedo poner fotos si quiero Se darán cuenta que está acá arriba, no lo escribimos acá arriba, no lo escribimos dentro ni del setup ni dentro del draw Eso es porque esta variable es general, afecta a todo el programa Si yo la escribo únicamente dentro del setup, esa variable es tenida en cuenta por Processing dentro del setup únicamente Yo se la pongo afuera por todo Bien Ahora lo que vamos a hacer es cargar la imagen Para eso vamos a escribir imagen, la variable y le vamos a decir que es igual a loadImage Le estamos diciendo que cargue una imagen, que imagen va a cargar Una imagen que nosotros les pongamos el nombre para que la busque En nuestro caso se llama la defense La defense La defense La defense Punto jpg Puedo usar cualquier imagen, en realidad, a nosotros nos guste Esto es muy importante Punto jpg Que tipo de archivo yo estoy cargando, mi tipo de archivo va a ser jpg Puedo usar un gif o también puedo usar un png El png El png toma el canal alfa O sea, toma la transparencia Eso hay que tenerlo en cuenta Cerramos Las comillas Cerramos Paréntesis Punto y coma Bien Acá ya le estamos diciendo que cargue la imagen La defense Y donde está la defense Está en nuestro Tiene que estar guardada dentro de nuestro directorio En donde está este sketch Donde está guardado este sketch ¿Cómo hacemos para guardarla de una forma fácil? Es arrastrar la imagen La tomo La arrastro dentro de la ventana de processing Acá sale un cartel que hice Si deseo reemplazar una imagen existente en la versión Que se llama la defense Si Esto es porque yo ya la tenía guardada Entonces si le pongo que si Que me la reemplace Porque Es indiferente en este caso Y acá nos dice que Una imagen fue cargada dentro del sketch Un archivo Bien Ya tenemos nuestra imagen Cargada en el directorio Y Desde la programación le estamos diciendo que llame Si Que vaya a cargar esa imagen Bien Pero le falta algo todavía Aquí tenemos que usar un comando Que se llama Image El cual Como primer parámetro Hay que cargarle una variable Y nuestra variable va a ser la imagen Vamos a cargar la imagen Y los segundos dos parámetros que les corresponden Son la ubicación dentro de las coordenadas En x primero Y en y después Entonces vamos a decir que en x Se ubique en 0 Y en y se ubique en 0 De esta forma ya tenemos todo nuestro programita para cargar una imagen Si ejecutamos esto Se nos abre la ventana Con nuestra imagen cargada Es como si os Es ¡Gracias!